Queridas compañeras y compañeros, es un inmenso placer y un honor daros la bienvenida en este séptimo congreso ordinario de la Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura de la Confederación General del Trabajo. Vuestra presencia en este comicio representa la fuerza y el compromiso de miles de trabajadores que anhelan un cambio hacia un mundo más justo y equitativo. Os damos la más sincera bienvenida a este congreso. Esperamos que estos días sean de fructífero debate, camaradería y solidaridad porque juntas somos la fuerza del cambio. ¡Viva la CGT! Hoy nos encontramos en Cuenca para celebrar el séptimo congreso ordinario de la Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es un congreso importante como todos los congresos porque se van a marcar las líneas estratégicas de la Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura para los siguientes cuatro años. Es un punto de encuentro donde traemos los acuerdos dentro de nuestros sindicatos. Hay diferentes puntos de debate, tanto social como incluso interno nuestro de la CGT. Cualquier persona afiliada a la organización puede presentar o firmar ponencias y esas ponencias se distribuyen a todos los sindicatos y entonces cada sindicato en su asamblea decide esos acuerdos y entonces en el congreso viene una delegación de todas las asambleas de los sindicatos y en función de lo que se haya decidido las asambleas ya se aprueban o no las diferentes ponencias. Nosotros vamos de base arriba y lo que se va aprobando los sindicatos como hay aquí, cada sindicato tiene un número de votos por la afiliación que tiene y entonces llega y en las sumas pues salen los acuerdos según los votos que ha habido y al final llegan a lo más salto que es el confederal. Y uno dentro de esos acuerdos es el que es donde se elige nuevo secretario permanente para los próximos cuatro años. Esas personas que tienen un cargo son las que se van a encargar en estos cuatro años de intentar hacer cumplir los acuerdos. Ha sido muy bueno porque ha habido dentro de lo que es la asamblea bastante participación por parte de los afiliados. Bueno, tenemos diferentes opiniones de todo pero bueno la mayoría ha sido positiva. Pertenezco a mi empresa Sara que llevamos una lucha bastante continua y se han conseguido varios resultados. Queremos seguir creciendo en comercio tanto en mi empresa como en diferentes empresas y creemos que es importante tener muchísima más afiliación para poder llegar a acuerdos dentro de lo que es la afiliación del sindicato y poder traerlos a un congreso como es el que estamos celebrando hoy aquí en Cuenca para poder conseguir mejoras y seguir avanzando no solamente en mi empresa sino en todas las empresas y en comercio evidentemente. Esta tarde nos vamos a concentrar la CGT de Madrid, Castilla, La Mancha y Extremadura en Cuenca bajo el lema repartir el trabajo, repartir la riqueza, repartir los cuidados con el fin de sostener la vida y no el capital. Estamos viendo sobre todo muchas compañeras que se tienen que reducir la jornada para llevar a cabo cuidados dado que vivimos en un sistema totalmente patriarcal y esto conlleva a también una reducción de su salario. Hemos venido aquí a reivindicar un poquito la lucha de la clase obrera y pues al congreso que teníamos para retrasmitir un nuevo presidente y que tengamos buenas, que sigamos con la lucha para que podamos mejorar un poquito este país. La defensa de lo público, la defensa de la lucha feminista y como no también precisamente la realidad que está viviendo el pueblo palestino. Estamos protestando por todo, por todo, por el trabajo, por la sanidad, por Palestina. Estamos en la lucha continua de todo, de todos los días. Lo que estamos haciendo aquí es tener un poco de presencia dentro de Cuenca para mostrar que hay un sindicato de oficios varios en Cuenca en el que tenemos unas compañías fantásticas y hemos venido a darles un poco de compañía y visibilidad. La importancia que tiene hacer movilizaciones como es aquí en Cuenca o en otras ciudades o poblaciones más pequeñas es llegar a toda la población que no tenemos el acceso desde las grandes ciudades. Hacernos ver en estos núcleos más pequeños porque normalmente son las personas que son más precarizadas laboralmente y más precarizadas en cuidados. Nosotros pertenecemos a la Fundación Salvador Seguí y hemos venido a apoyar a los compañeros y hacer un poco de que se los conozca como fundación que pertenecemos a la CGT y somos parte de la CGT y además la base cultural de la CGT en cuanto al estudio del anarquismo y del sindicalismo en España. Digamos que la fundación es un centro de estudios libertarios. Dentro de eso desarrollamos diversas tareas como es desde la conservación y el mantenimiento de documentos históricos referentes tanto al movimiento libertario como al movimiento obrero y por otro lado impulsar la cultura y el debate dentro de la misma organización y para todos aquellos lógicamente que quieran participar. Es una fundación abierta a cualquier persona que lo que intentamos es crecer como seres humanos y como libertarios. secretaria general. Santiago de la Iglesia. María Ángeles Chamorro. Francisco José Rico. Javier Cáceres. María Teresa. Richard. Alicia Montero. Laura Martínez. Gracias, como no podía ser de otra forma, por la confianza que habéis depositado en todas nosotras en este nuevo equipo. Decidoos con total claridad que este nuevo equipo se dedicará en pleno a seguir defendiendo los valores de CGT y a cumplir escrupulosamente los acuerdos que nos mandatéis con vosotras, siempre llevando a cabo vuestras decisiones en los comicios y tener una CGT que sea una CGT de todas, con todas y para todas. Salud, compañeros y compañeras.